¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Va a haber o no va a haber impeachment? Se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Marianne Schmid. ¿Cómo estás, Marianne? Hola, muy buenos días, Claudia. Sí, la pregunta del millón, pero es una pregunta muy válida porque es un momento y un día clave en ese contexto donde se dice que tendría los votos, digamos, a favor de este juicio político. Pero previo a esta decisión se ha habido una sesión maratónica ahí en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de mayoría demócrata. Por eso hay luz verde de la posibilidad de un juicio político. Y durante la noche aprobó por 223 votos a favor y 205 en contra la resolución en la que solicita formalmente al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que invoque la 25ª enmienda a la Constitución para destituir al presidente Donald Trump. No quiero que la gente se confunda. Ya habíamos hablado que habían presentado un artículo. Luego se hace la votación si se aprueba llevar adelante este artículo y si están la mayoría de acuerdo. Y en forma paralela, ya se supo lo que vamos a contar ahora, tenemos que una vez que se active esta posibilidad de decir Mike Pence está dispuesto a aplicar adelante la enmienda 25, ahí se tenía que evaluar. Pero él se adelantó y la verdad que dijo en un escrito, en un artículo, porque no fue en forma formal que él no estaba dispuesto a invocar a esta 25ª enmienda. Pero lo que vimos durante la madrugada es que los congresistas dicen que Pence debería declarar a Trump incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones, es decir, presidente interino. Quedan solo 7 días para que Donald Trump entregue el mando independiente que él no esté presente en esa asunción. Pero es un tema político relevante y que podría tener consecuencias posteriores, aunque él ya no sea presidente. Por eso es tan relevante. Y en ese contexto, como les decía, está el tema de que finalmente anoche, previo a esta discusión, ya Mike Pence ha dicho que no va a llevar adelante esta 25ª enmienda que active en definitiva este juicio político. Por lo tanto, hay mucha expectación. Y en esa misma expectación, Donald Trump hizo ayer su primera aparición pública desde el asalto al Capitolio, que terminó con la vida de 6 personas finalmente. Y que es lo que hace viajar primero a Texas, donde se levantó también parte del muro fronterizo con México, que es parte de una de sus grandes promesas de campaña. Y en el fondo muchos han dicho que lo hizo de alguna manera como telón. Para desviar la atención. Claro, un telón para desviar la atención. Cuando se produce temas polémicos, en general recurre al muro. Es una cosa que se le ha visto hacer antes. Como que apela más a los nacionalismos en ese tema. Bueno, a pesar de eso, fue consultado por la prensa que le ofrecía a usted el juicio político y él dijo, no, esto es una cacería de brujas, lo consideró absolutamente ridículo. Dijo que no se arrepiente, de hecho, del discurso que él ofreció durante el mitin previo a esta revuelta que termina con el asalto al Capitolio. Así que vamos a tener un día bastante intenso en esa materia. Aunque, como te decía, si hay que ver la cantidad de votos, se debería aprobar exactamente el juicio político y aún más. Hay tres diputados republicanos que dicen que van a votar a favor. Y si se aprueba que se haga un juicio político, ¿habría margen para hacerlo antes del cambio de mando porque quedan solo siete días? ¿O tendría que ya prolongarse y que durar el proceso hasta que llegue Joe Biden y de todas maneras quedaría inhabilitado para las próximas elecciones? Es que ahí continuaría. Ya. No termina a pesar que él haya dejado el gobierno. Ya, pero no hay opción de que se haga un impeachment y que salga Donald Trump antes del cambio de mando. Ah, vamos a ver los tiempos. Igual sería avanzado todo muy rápido. Pero también se puede postergar. A eso hay que dejarlo claro también. Vamos con otra noticia. También es en los Estados Unidos porque ya en ese país se ejecutó la primera mujer en casi 70 años. Se trata de Lisa Montgomery. Ella tenía 52 años que recibió la inyección letal durante la madrugada en la penitenciaría federal de Ted Hoyt en Indiana. Sus abogados habían pedido clemencia en las últimas horas al presidente Donald Trump sin negar la gravedad del crimen. Recordemos que él sí es a favor de la pena capital y Joe Biden no lo es. Por eso también había cierta urgencia de parte de los fiscales de llevar adelante esto. Bueno, ella en el 2004 mató a una mujer embarazada para luego robarle su guagua y secuestrarla. Claro. Porque esta mujer estaba embarazada de ocho meses. Efectivamente, ella le remueve la guagua, la cría, le pone un nombre. O sea, algunos meses la encontraron por suerte san y salva. Finalmente esa niñita fue educada por su papá. Pero, claro, sumamente grave. Y lo que se buscaba probar es que ella no sabía lo que estaba haciendo, que no estaba en condiciones de... Exacto. De hecho, ayer estábamos informando acá que se había suspendido esta ejecución. ¿Por qué? Porque ella estaba con trastornos mentales a tal nivel que no era capaz de discernir ni tener claridad de lo que le estaban diciendo, que iba a ser ejecutada. Y según la ley estadounidense, la persona tiene que tener conocimiento de eso para poder llevar adelante la ejecución. Bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? Ella padecía trastornos mentales muy graves como consecuencia de varias agresiones y sobre todo violaciones en grupo que ella sufrió cuando niña y más adelante aparece este caso en el que ella es la protagonista de asesinar a esta mujer con ocho meses de embarazo, luego sacar a la guagua y secuestrarla. Bueno, finalmente es la primera mujer que es ejecutada en los Estados Unidos desde 1953. ¿Le preguntaron si quería decir algo antes de ejecutarla? Dijo que no. Nada más. Y una cámara de seguridad capturó este momento, ahí en que una avioneta se estrelló en Long Island, Nueva York. Según la Administración Federal de Aviación, el piloto informó previamente que ya presentaba problemas en el motor y en cuestión de segundos se precipitó a tierra. Tras este accidente llegaron los organismos de rescate, trasladaron de inmediato al piloto al hospital quien se encuentra en condición estable pero grave. Afortunadamente nadie más resultó herido durante este accidente ya que la aeronave cayó en pleno sector residencial ahí de Long Island. Y dentro de todo lo terrible, impactante es la imagen, o sea, no cae tan mal, por lo menos cae de manera horizontal. Exacto. Entremos ahora en materia del coronavirus. En Argentina ya está disponible el suero equino hiperinmune aprobado recientemente por la ANMAC, que es el organismo como la ISP en Chile para el tratamiento de algunos adultos contagiados de coronavirus. Yo iba a preguntar si tenía que ver con los caballos porque, claro, se llama suero equino y por la imagen me doy cuenta que sí. Sí, así es. El gobierno explicó que es para el uso hospitalario bajo prescripción médica que pueden ser utilizados por las clínicas, para obras sociales, prepagas o incluso los ministerios de salud que quieran solicitarlo. Se trata de un medicamento producido por un grupo de investigadores argentinos en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Martín. El estudio clínico, que está entre fase 2 y 3, ha demostrado reducir la mortalidad de los pacientes con cuadros moderados y severos de COVID-19, quienes luego de someterse a este tratamiento mostraron una mejoría considerable y disminuyeron la necesidad de internación en terapia intensiva y de asistencia respiratoria mecánica. Es decir, sería parte del tratamiento, no sería el reemplazo de una vacuna. Exactamente. Hay que marcar esa diferencia. Bueno, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tiene coronavirus. El exmandatario se encuentra bajo cuidados médicos tras conocerse que dio positivo al test de COVID-19, aunque inicialmente se confundió uno de los síntomas porque se creía que era un resfriado. La noticia fue dada a conocer por la radio en Cochabamba, donde el dirigente Cocalero, y quien además es líder aún del partido más, conduce un programa los fines de semana. Morales permanece estable, está recibiendo el tratamiento que corresponde para este tipo de enfermedades. Algunos medios habían difundido la versión de su posible contagio a raíz de la visita que hizo una clínica privada justamente en Cochabamba, donde habían pacientes tratados por esta enfermedad. A través de su cuenta de Twitter, Evo agradeció a Dios, a la Pachamama, que es la madre tierra, y a las personas que han estado preocupadas por su estado de salud. ¿Y qué está pasando en Alemania ante la propagación de la nueva variante británica? La canciller Angela Merkel ha advertido que los nuevos contagios pueden multiplicarse por 10 si es que no se aplican medidas restrictivas. Alemania ya había iniciado la semana pasada una fase más estricta de su segundo confinamiento. Colegios, restaurantes y comercios no esenciales permanecen todavía cerrados, mientras que las reuniones sociales fueron limitadas a quienes conviven más, una persona. O sea, hay un grupo familiar de cinco personas, máximo una persona más, ¿se entiende? Máximo una externa. Una externa. Sin embargo, para Merkel esto aún no está suficiente para paliar los contagios, por lo que durante una reunión con diputados conservadores ha solicitado dos meses de restricciones aún más duras para poder evitar esta alza de la cadena de contagios por la nueva variante. Medidas que pidió extender hasta principios o fines de marzo, esto es entre ocho y diez semanas más. El país ya presenta un registro de 12.800 nuevos casos en las últimas 24 horas y 891 muertes. Así que están trabajando toda máquina para poder paliar este crecimiento exponencial en la cifra de contagios. Exactamente. Y bueno, ante esta alza de contagios en varias partes del mundo, en Europa, los mandatarios tienen que dar el ejemplo. Sí. Aquí estamos viendo al primer ministro británico Boris Johnson, que recibió una lluvia de críticas luego de que fuera sorprendido andando en bicicleta en pleno confinamiento. Fue captado por algunos transeúntes. Hay fotografías del momento. Lo que estábamos viendo son imágenes de archivo, porque él suele andar en bicicleta. La autoridad hizo una escapada de 11 kilómetros en este medio de transporte el domingo, lo que ha desatado, como te decía, gran polémica, porque se supo ahora, sobre el real cumplimiento de las restricciones por el coronavirus. Claro, porque ahí no se puede. Ahí ellos tienen un permiso para hacer ejercicio, pero tiene que ser cerca de su casa. Él estaba a varios kilómetros. A 11 kilómetros. Pero claro, la defensa de él, que dice que va a ser más adelante, es que se encontraba dentro de mi localidad, en el fondo del rango donde se podía desplazar, pero en realidad es bien cuestionable porque es 11 kilómetros. Eso es bastante... Porque hacia alto el mundo podría aplicar el mismo argumento, no es la idea. Bueno, es una situación bien cuestionable, momentos en que se está promoviendo, en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra, y en particular en Londres, la capital, este mensaje que está apareciendo en todas partes, en todas las calles, que dice quedarse en casa. Bueno, el premier puede verse obligado a explicar esta situación ante el Parlamento y detallar cómo lo llevó adelante dentro de todas estas restricciones. Así que ya hay un comunicado de Downing Street donde defendió este recorrido que hizo Boris Johnson en el Parque Olímpico, alegando que no ha violado las reglas que permiten salidas locales para hacer ejercicio físico. Luego de casi un año de aislamiento para muchas personas de la tercera edad debido a la pandemia, la verdad que la tecnología se ha convertido en un recurso clave para poder aliviar esta soledad. La implementación ahora de la inteligencia artificial ha sido realmente relevante. Kirk Cleaver presentó esta semana una nueva versión de este robot compañero Cutie, esta vez diseñada específicamente para personas mayores y que cumple tres cosas principales, asistir, acompañar y crear vínculos sociales. Es un robot compañero que está compuesto por un concentrado de tecnologías que permiten que tenga una movilidad autónoma, un control de voz, es capaz también de adaptarse a los comportamientos de su compañero, a la persona que está interactuando, en fin, propone diversas actividades. Por ejemplo, le va contando a la persona de tercera edad, yoga, quieres hacer un poco de yoga conmigo, caminatas al aire libre, es un gran compañero. Ofrece también videollamadas, mensajerías, gracias a su red wifi, presenta varios juegos también, música, pantalla táctil, en fin, todo con el propósito de poder alivianar la soledad que muchas personas de ese sector de la sociedad viven. Qué buena, ella le pide que apague las luces antes de irse. La ayuda a muchas cosas. Mucho, además que la pantalla es súper grande, entonces uno ha acompañado a los adultos mayores enseñándoles a hacer FaceTime, por ejemplo, o llamadas durante la pandemia, pero ahí es mucho más fácil, la pantalla es grande, pueden estar cocinando y estando acompañados por algún miembro de la familia, está muy bueno. Es un robot con mucha interacción y con la pantalla que decías tú adecuada para que puedan ver bien, además, este grupo táctil. Así es. Bien, muchas gracias, Marianne. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Muy buenos días.